Otro de los grandes temas que habíamos adelantado en los títulos, finalmente se ratifica, no se pueden cobrar copagos a través de las prepagas. Ampliamos este tema porque todavía en el interior del país siguen llevándose adelante esta práctica, lo destacábamos como decía Lourdes en los títulos, la medida se confirmó, las clínicas y sanatorios privados no les cobrarán copagos a los afiliados de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. La medida fue confirmada por ADECRA, que es la asociación que nuclea a todas estas entidades y los representantes habían tenido ayer un encuentro con el secretario de Comercio, con Augusto Costa. Todos acordaron continuar con las negociaciones con prepagas y obras sociales por el monto en que se debe abonar a cambio de los estudios de baja, mediana y alta complejidad, pero queda ratificado que no hay copagos.